¿Estamos listos ya? Bueno familia, pues gracias por habernos visitado, simplemente queremos informarles también de que ya son las últimas semanas y nuestra última función es este próximo 10 de febrero. De veras a quienes han venido a vernos en repetidas ocasiones, muchas gracias. Y a los que acaban de venir por primera vez, por favor recomiéndenos, el 10 de febrero es la última función. Señores, señores, con nosotros aquí en este escenario, el gran talento de este grupo Calaveras de Azúcar. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!